¿Qué es la gente como Andan? Hace rato quería hablar de este personaje, pero el problema es que no es un personaje que tenga una historia demasiado extensa como para un solo video. Así que lo que voy a hacer es condensarla en este video y contarte otros dos orígenes. El origen de Amca es así. Un día, un chabón llamado el Maestro del Mundo se instaló en un pueblo de Canadá. Ahí empezó a llegar acá un proyecto para detener el calentamiento global. Pero Amca, que vivía en este pueblo, sabía que algo raro había. Entonces decidió infiltrarse en la compañía y ver qué es lo que tenía. Cuando entró, se encontró con el espíritu Sila. Sila es algo así como el corazón del norte. Es el espíritu del viento, del agua, de esas cosas. Cuestión que cuando Amca descubrió esto, entraron los guardias de seguridad. Y empezó a ver un quilombo terrible. El lugar terminó explotando y Amca estaba al borde de la muerte. Es entonces cuando Sila, intentando salvarla, le pasa un poco de sus poderes. Y si bien Amca revive, Sila se va. Por lo que el villano lo que hace es agarrarla a ella y usarla en lugar de Sila. Es entonces cuando vienen los campeones a ver qué pasa, porque algo raro estaba pasando ahí. Y después Alpaflight, el equipo de la capital Marvel, le dicen no, 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 no flashen, acá está todo piola. Pero los pibes sabían que algo raro estaba pasando. Entonces Kamara le dijo a Miles, mirá, nosotros lo vamos a entretener, vos usá tu camuflaje para meterte y ver si hay algo raro. Y Miles entró en la compañía. Empezó a caminar, empezó a investigar y ahí se encontró con Amca retenida. Entonces lo que hizo fue sacarla, salieron los dos juntos del lugar y acusaron a la empresa de lo que estaban haciendo. Entonces los campeones que se andaban recaudando a palo con Alpaflight dijeron no, 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 pará, tenemos que calmarnos, tenemos que estar juntos. Y juntos derrocaron a la empresa. Y así salvaron a ese pueblo canadiense del capitalismo. Pero Amca seguía teniendo poderes. ¿Cuáles son sus poderes? Bueno, es más o menos Chico Bestias, pero en Marvel. Sí, se puede transformar en animales. No sé si tiene más poderes, pero hasta lo que sé, se puede transformar en animales. Cuestión que los campeones le dijeron, mirá, si querés podés venirte con nosotros, que nosotros te vamos a ayudar a controlar tus poderes. Y Amca dijo, bueno, dale, re de una. Entonces se despidió de sus padres y se fue a vivir con Biff. Ay, pobre Amca. Justamente el peor lugar donde podías meter es el único lugar en el que te fuiste a meter. Si no entienden por qué digo esto, entonces vayan a ver el video de Biff. Y cuestión, es esto del origen de Amca. Después sigue, pero teniendo un rol secundario. Ahora vamos con el origen de otro de mis personajes favoritos. Gabi Kini. Imagino que ustedes ya pueden entender por dónde va esto. Voy a tratar de explicarlo lo más rápido y condensado posible. Imagino que conocerán a X-23, el clon de Wolverine. Bueno, Alchemax quería hacer una réplica de X-23, quería perfeccionarla. Entonces empezaron a hacer varios clones, tipo, clon por acá, clon por allá, clon por allá. Y terminaron teniendo un montón de clones de X-23. Pero las intentaban matar y las mataban. Se supone que tanto X-23 como Wolverine tienen un factor curativo excelente. Pero no podían replicarlo. Podían replicar sus poderes, pero no ese factor curativo. Entonces, ¿qué pasa? Lo replicaron bien en esta nena, en Gabi. Cuestión que Alchemax seguía experimentando con Gabi y queriendo recrear la misma fórmula en las otras para usarlas de armas. Pero las lauras más grandes dijeron, no, che, no podemos seguir así. Entonces agarraron y se escaparon, con Gabi y todo. Cuestión que la X-23 posta las empezó a rastrear. Pero fueron todas fusiladas, asesinadas. Al final Laura le dice, mirá, si querés podés venirte conmigo y después nos vengamos de Alchemax. Y nada, Gabi es una nena re tierna, re adorable. Tiene una mascota que no me acuerdo que era, pero tiene una mascota muy rara. Último personaje. Moon Girl and Devil Dinosaur. Este es probablemente el personaje más infantil, pero es uno de los que más me gusta. Lunela Lafay, no sé si lo pronuncié bien. Es una inhumana súper inteligente de 9 años. La piba sabe que es inhumana porque hizo varios experimentos en ella y así lo descubrió. Pero todavía no fue tocada por la niebla de origen. Sus poderes no están activados todavía. Ella de hecho tiene todo un laboratorio donde rastrea la niebla de origen para escapar de ella cada vez que se acerque. En el pasado, un cavernícola llamado Chico Luna estaba con su dinosaurio diabólico luchando contra un grupo de no me acuerdo qué cosa. Cuando encuentran una piedra temporal. En la pelea del hombre Luna es asesinado. Entonces la piedra abre un portal y por ahí se van los chabones contra los que peleaban. Y el dinosaurio diabólico lo siguió. Es ahí cuando se cruza con Lunela y ella dice, bueno, está bien, te voy a ayudar porque sos un dinosaurio re piola. Yo veía Clifford de chiquita. Yo no sé por qué pero cada vez que veo al dinosaurio diabólico y a Lunela imagino a Clifford versión Marvel. Cuestión que Lunela empezó a esconder al dinosaurio diabólico. Porque un dinosaurio suelto por Nueva York sería medio... medio raro. Y nada, se empezaron a llevar muy bien hasta que un día apareció la niebla terrígena. Y ella intentó escapar pero no pudo. Fue alcanzada por la niebla pero cuando se despertó no presentó ningún tipo de poder. Pero algo raro había. Miró para abajo y se dio cuenta de que tenía manos de T-Rex. El poder de Lunela es cambiar de mente con el dinosaurio diabólico. ¿Esto significa que el dinosaurio también es inhumano? Como Lockjaw. No sé, son preguntas que no quiero responder ahora. Esos fueron los tres orígenes de superheroína que voy a contar por hoy. Pero bueno, si querés que hable de algún otro personaje podés dejármelo en los comentarios. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y compartir. Es la primera vez que dije algo así, me siento raro. Me despido, gente. Es eso, es eso, eso es todo, amiga.